El Evangelio de hoy Hola amigos, felicidad, felicidad porque empezamos una nueva semana y este es un lunes donde vamos a sentir todavía el efecto del gran huracán, del gran fuego que ha venido en esta fiesta de Pentecostés. Espero que llegue a tu casa, abre tus ventanas, abre tus puertas y abre tu corazón para que recibas el gran Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio en este lunes. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, ya sabes los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó Y le dijo, una cosa te falta, anda a vender lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo Y luego, ven y sigue, palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos Vemos cómo podemos heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos lo vamos a hacer cumpliendo los mandamientos No matar, no robar, no decir falsos testimonios, no mentir, amar al prójimo y no odiar a los enemigos Cosa más interesante y no es difícil. Yo te voy a decir a ti, no es difícil, podemos hacer los queridos hermanos Por eso, él le dice a este discípulo, Maestro, yo lo he hecho todo, porque él le había preguntado que qué podía hacer para heredar la vida eterna Y entonces Jesús le dice, pero que me llamas Maestro. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo Y luego, ven y sígueme, ven y sígueme. Qué interesante eso, mis queridos hermanos Conclusión, las cosas materiales no nos van a salvar Lo que nos va a salvar a nosotros es la vida espiritual. Pregúntate en este momento ¿Cuántas cosas, cuántas oraciones las haces respectivas? ¿Las has puesto en acción para amar al prójimo? Bueno, recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados y victorias Mucho ánimo, recuerda, de seguir a Jesús